Vez Televisión Gali Andrade, directora nacional de la Corporación Internacional Cultura Universal nos acompaña a fin de darnos a conocer los detalles del concierto de música clásica y conferencia internacional el equilibrio mental, físico, emocional y espiritual a través del método de Sahaya Yoga Bienvenida Gali, coméntenos un poquito de que se trata este evento Muchas gracias, hola amigos, mi nombre es Gali Andrade soy miembro de la Corporación de Sahaya Yoga estamos a nivel mundial en 49 años de difusión de este conocimiento tan importante para el desarrollo integral de la personalidad humana nosotros hemos preparado para este año 2019 un tour por 7 ciudades vamos a estar en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, Otavalo, Puyo, Ambato y en la ciudad mitad del mundo vamos a presentar este tour de musicoterapia y meditación de Sahaya Yoga a través de dos expositores internacionales muy importantes el profesor Stuart Waterby y el profesor Jorge Lugris también tenemos con nosotros al invitado especial el artista Guido Di Laurenzi desde Italia viene a deleitarnos con su música terapéutica que es una música especializada para poder equilibrar nuestro sistema nervioso Sahaya Yoga significa unión espontánea con el ser unión espontánea con nuestro espíritu nuestro espíritu está en nuestro corazón y esa es la fuente de nuestra alegría de nuestro equilibrio, de nuestro gozo de todas las cualidades que nosotros queremos en nuestra vida y que son muy útiles para mejorar nuestra calidad de vida una especie de filosofía de vida ¿de dónde proviene este método de Sahaya Yoga? bueno, Sahaya Yoga es un método que proviene de la India su descubridora fue Srimataji Nirmala Devi realizó este descubrimiento en 1970 ella fue nominada al premio Nobel de la Paz dos veces participó activamente en el movimiento de independencia de la India junto a Gandhi el padre de Srimataji fue un gran político y gran amigo de Mahatma Gandhi y fue uno de los que redactó y ayudó a redactar la primera constitución de la India después de la independencia en alrededor de 1945 y 1946 entonces la fundadora ha decretado que a nivel mundial este método de Sahaya Yoga es un método gratuito que es un derecho de nacimiento de todo el ser humano que puede acceder de una manera libre y voluntaria a este despertar natural de la conciencia a esta unión con el espíritu que rescata nuestras cualidades que hayamos perdido y a la vez también fortalece las cualidades que todavía conservamos nos permite tener nuestra conexión directa con esa fuente universal de amor de equilibrio físico, mental, emocional y espiritual que nos va a conducir a estados de mayor salud mayor prosperidad de perdón, de amor, de paz de estados superiores de conciencia que en definitiva nos van a permitir tener mejores relaciones personales nos van a permitir tener mejor concentración en nuestros estudios mejores resultados en nuestro trabajo vamos a ser mucho más proactivos mucho más creativos ya que se activan todas las capacidades humanas de hecho Sahaya Yoga habla de 7 niveles de evolución que tenemos localizados en nuestro sistema nervioso que obviamente pues son filosofías que vienen de oriente y que ya conocen como chakras estos chakras si están desequilibrados nos afectan en todos nuestros aspectos entonces en este tour de meditación y musicoterapia vamos nosotros a hablar de este tema de cómo equilibrar estos chakras y vamos a utilizar esta música clásica terapéutica que en este caso es europea y asiática proveniente de la India a través de la Mohambina Mohambina es un instrumento especializado de la India que permite entrar en un nivel de frecuencia de vibración de la música que afecta positivamente nuestros chakras para que se equilibren y podamos obtener un estado de satisfacción espontánea un estado de equilibrio un estado de paz interior que es lo que se busca con el yoga ya que de hecho estamos ya en el mes del día mundial del yoga que se celebra el 21 de junio cada año que fue un decreto pronunciado por la ONU gracias a eso bueno, es importante Gali también conocer que es el yoga obviamente para la gente para especialmente las actuales generaciones es muy desconocido este tema así es, yoga significa unión unión con el espíritu que está en nuestro corazón el yoga es una gama de conocimientos porque se integra la parte física que puede ser el yoga físico se integra la parte del conocimiento y se integra la parte también del bhakti yoga que es ya la devoción que es la parte de la preparación emocional con respecto a cómo miramos la vida tenemos esa capacidad de tener predisposición a la belleza predisposición a la sutileza a la sublimidad de los sentimientos nosotros tenemos un nivel de evolución mucho más alto como seres humanos de hecho somos el epítome de la creación y somos lo más desarrollado que existe en la creación entonces los seres humanos tenemos esa capacidad de alcanzar otros niveles superiores de conciencia con respecto a los animales de hecho tenemos otros sentimientos mucho más sutiles como el sentido de la belleza el sentido del orden el sentido de la lealtad muchas capacidades el sentido de la dignidad capacidades que en realidad nosotros tendríamos que afianzarlas protegerlas restaurarlas si las hemos perdido y sobre todo tenemos que ir desarrollando nuevos niveles de conciencia que es lo que va a ayudar a que en general toda la generación del presente pueda trascender estos niveles de conflicto y de crisis en el que estamos viviendo todos los países determinemos también Gali la importancia de estos invitados que vienen a este encuentro internacional manifiestenos quienes son un poco sobre su hoja de vida también bueno este tour por siete ciudades va a ser llevado a cabo por conferencistas de renombre internacional el profesor Stuart Waterby de Inglaterra el profesor Jorge Lugris de España y también el artista Guida de Laurenci que nos visita desde Italia son personas con mucha experiencia el profesor Waterby es experto en estas técnicas de desarrollo integral humano en Londres el profesor Jorge Lugris es coache principal y presidente de una de las organizaciones más importantes de coaching en Madrid y también Guido de Laurenci es experto en música clásica especialmente en guitarra y también en la moja ambina que ahora pues es el instrumento que permite esta confluencia de las vibraciones y de las energías sutiles del cuerpo humano con la música destacable también es la trayectoria de esta corporación cultura universal un poco sobre actividades bueno la corporación viene realizando varias actividades desde hace muchos años estamos realizando permanentemente alrededor de de cada dos años o tres años tours por diferentes ciudades diferentes lugares alrededor de la ciudad de Quito también realizamos por ejemplo en el 2015 el tour de Sudamérica que en el que participamos nosotros como país de clausura Ecuador y fue un evento muy interesante de música danza y meditación de la India entonces tuvimos muchísima acogida en muchos países pues fue un boom estamos siempre organizando eventos culturales también hace muchos años nos visitó el doctor Sandebo Danquer que fue experto en danza kuchipudi que es una música es una danza clásica de la India muy antigua que permite también el despertar de la conciencia a través de la danza entonces permanentemente estamos incursionando en esta gestión cultural para poder dar a conocer estas técnicas que son muy útiles para nuestro desarrollo integral como seres humanos y que sobre todo pues aportan un crecimiento en todos los sentidos a nosotros como personas y en especial pues a la sociedad esto nos va a permitir mejorar nuestras relaciones familiares nuestras relaciones en la sociedad con nuestros compañeros de trabajo vamos a poder tener una mayor lucidez mental para poder tomar mejores decisiones vamos a poder encaminar nuestra evolución a veces sabemos que la sociedad está en crisis vamos permanentemente también a colegios escuelas y universidades con este llamado de poder contribuir a la sociedad con un granito de arena para que podamos ayudar a nuestros jóvenes también a encontrar su equilibrio y de esa manera poder ser mucho más deficientes con todos los retos que deparan nuestro futuro y sobre todo pues contar con una herramienta que la podemos utilizar permanentemente en este curso que vamos a realizar va a darse a conocer todas las técnicas necesarias de meditación y vamos a emplear la musicoterapia para poder alcanzar los resultados positivos de la meditación vamos a hablar de los beneficios de la meditación vamos a hablar de cuáles son las causas de bloqueos de los diferentes centros energéticos o centros nerviosos que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo vamos también a abordar el tema de cómo desbloquear esos chakras cómo poder desbloquear la parte emocional si hemos tenido conflictos emocionales cómo desbloquear la parte mental si tal vez somos demasiado tímidos o vamos a tener también la capacidad de nosotros mismos autocurarnos porque vamos a hablar de todos estos temas que nos atañen a todos todos los temas que nos interesan para poder mejorar nuestra calidad de vida en todos los sentidos a manera de adelanto de lo que va a ser este encuentro internacional coméntenos cuáles son los beneficios que tiene la meditación bueno la meditación como principales beneficios nos permite tener mucha más paz nos permite recobrar el sentido del perdón muchas de las veces nos quedamos estancados en resentimientos del pasado que no nos permiten avanzar en la vida e incluso giramos en torno a esos resentimientos vamos a recuperar el sentido de la seguridad que lo hemos perdido también porque nos han fallado nuestros amigos tal vez nos han fallado nuestros familiares o nuestra pareja etcétera entonces vamos a recuperar esa seguridad vamos a recuperar el sentido de prosperidad ya que la prosperidad también se bloquea cuando nosotros obramos mal vamos a recuperar el sentido de la honestidad que está bastante deteriorado en la saciedad está bastante menospreciado recuperamos a través de la meditación todos los sentidos naturales y principios naturales que rigen la vida del ser humano ya que son estos principios los que autosustentan nuestro desarrollo los que nos nutren y los que permiten que podamos tener relaciones armoniosas en la sociedad y podamos desenvolvernos con un ambiente de paz y de armonía en general estamos buscando entonces la paz y la armonía en el cuerpo la paz y la armonía interior es justamente el objetivo de la meditación porque a partir de esa paz interior nosotros podemos ser más creativos podemos enfocar todo nuestro potencial en soluciones en producir muchas opciones de crecimiento para las empresas para nosotros mismos para nuestra familia en general necesitamos esta creatividad para poder seguir desarrollándonos en nuestra vida y alcanzar los niveles de realización que los seres humanos somos capaces de alcanzar Gali por favor hagamos la cordial invitación para este concierto gratuito de música clásica y conferencia internacional a desarrollarse en Quito y como no a la gente que tiene curiosidad de conocer más acerca de estos cursos que ustedes gratuitamente imparten acerca del yoga y la meditación puedan acceder a ellos bueno les invitamos a tres eventos principales que tenemos en Quito el día jueves 6 de junio tenemos a las 6 de la tarde en la Universidad San Francisco en el Teatro Calderón de la Barca el día 8 de junio vamos a tener un programa a las 12 horas en la ciudad mitad del mundo en el auditorio principal y el día 13 de junio jueves vamos a tener un evento en la Casa de la Cultura ecuatoriana a las 18 horas 30 en el Salón Benjamín Carrión tenemos estos tres eventos principales y a partir de estos eventos vamos a también invitarles a hacer los seguimientos en el Centro Cultural Español que está en la Valcuber e Italia y también en el centro principal que lo tenemos en las Chiris y Naciones Unidas en el edificio Silva que es donde funciona la farmacia MediCity frente al Quicentro tenemos los días martes viernes y sábado vamos a tener estos tres horarios en la tarde a partir de las 7 de la noche entre semana y sábados a las 4 de la tarde es totalmente gratuito los cursos duran 3 meses hay dirección redes sociales en donde podamos más información bueno tenemos tres direcciones primeramente la página web que es sahayayogaecuador.com y tenemos Sahaya con H y tenemos también la dirección de Facebook Sahaya Yoga Ecuador también y tenemos nuestro correo electrónico sahayayoga.ecuador arroba gmail.com vamos a agradecer nuevamente a la directora nacional de la Corporación Internacional Cultura Universal Gali Andrade esta cordial invitación para varias actividades en este concierto gratuito de música clásica y conferencia internacional el equilibrio físico mental emocional y espiritual a través del método de Sahaya Yoga gracias por esta invitación muchas gracias Vez Televisión Vez Televisión